Oye, mamá, yo espero que ahora con el teléfono nuevo que te mandé te pueda ver mejor. Miren para eso qué clase de pollo tengo yo de novia. Ay, papi, ¿tú crees que me puedas poner una recarga? Coño, Jenny, ¿y qué pasó con la recarga que te puse antier? Ay, papi, dale, que si me la pones te voy a enseñar algo que te gusta. ¿Que qué? Espérate, espérate un momentico, mira a ver si te llegó. Ay, ya, ya me llegó, ya la tengo. Mira, fíjate bien que te las voy a enseñar una sola vez. A la una, a las dos y a las... Coño, del carajo la conexión de allá. Ponlo en modo avión, chica, ponlo en modo avión. Oye, que ya lo puse en modo avión, avioneta y cohete y nada, la conexión se va. Coño, Etexa, colabora, mami. Deja uno, echaron que sea el palo de los tres meas. Viste, te gustó, ¿eh? ¿Qué voy a ver, chica? Si con esa mala conexión que tiene Etexa no se puede ver ni una teta. Mira, mi amor, yo quería aprovechar para decirte que se me rompió la lavadora. Y la vecina está vendiendo una buenísima de afuera. Dime cuánto ella vale, que yo la voy a comprar. 900 dólares. Coñonera, sueño minerita. Además, si me la compras, te enseño ahora mismo mi... ¿Qué, qué es? Espérate, espérate un momentico. Ya te los envié. Te mandé mil, ¿ok? Ay, qué rico. Ok, mira para acá. A la una, a las dos y a las tres. Coño, Etexa, no me hagas esa mierda, mami. ¿Hasta cuándo la estafa tuya? Mira para eso, ni un bembo se puede ver contigo. Bueno, ahora sí pudiste ver algo, ¿no? Que ver ni ver, chica. Mira, hazme el favor y vuélvemelo a enseñar. Que la imagen se congeló en ese momento. Ah, no, mi vida, lo siento. Mira, aquí ya empezaron los apagones de nuevo. Si me mandas el dinero para comprarme la planta eléctrica, te la vuelvo a enseñar. ¿Qué, qué? Que me la vuelves a enseñar. Espérate, espérate un momentico. Ya está. ¿Ya? Ok, mira. A la una, a las dos y a las tres. Coño, Etexa, de nuevo otra vez, mi hermana. Mira cómo me tienes. Etexa, tu madre.